Una chicoteada, soy Mon, esta nomás con placer del borracho este Y seguimos con chicoteada, andemos Ánimo mis amigos, como el primer día, la echamos con gusto ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía Sin decirme nada, dejándome solo, distecido, amor Me clavaste un puñal y acabó con mi vida Me clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? Que ella no me quería ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego, loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber? Que ella no me quería ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? Igual que el primer día ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? tolda Sin decirme nada, dejándome solo, distecido, amor ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me quería ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me quería ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? No igual que el primer día Bueno echamos el corrido a mi compa perrita por allá Y enseguida las chicoteadas para el viejón que quiere bailar chicoteadas ¿Cómo no? Por supuesto Vamos rapidito ¿Por qué? Porque se acaba el tiempo mis amigos Hay otros fleros allá que van a ser marlitos Y con mucho gusto lo respetamos Adelante ¿Cómo iba yo a saber? No igual que des powered Pues bien Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Que ella mora a mi vida no sabía A ni son otros gr 78 Acobrero nos dé antes que yo por mi nunca pasarais Se me alegro que era viejo Una vez más, ya que salí, son los flores por acá Yo soy el gavilancillo que se la viene a llevar Yo soy el gavilancillo que se la viene a llevar No se asusten mi cancito porque me llevan No se asusten gavilanes, no nomás ando buscando Seguimos adelante mis amigos, son cumbias, tenemos poquito tiempo Porque siguen rancheras también que despidieron Se espalda el corazón del perrito, ánimo Ándale pues, por acá vamos a enviar más temas Con mucho gusto, son los niños del compa Tico Agradecido con el compa Parra Muchas gracias al compa Parrito por habernos invitado También por acá, pariente Qué bárbaro, que a toda madre se la está pasando Me gusta, me gusta que se la estén pasando Muy a gusto, ándale pues Nos va a ser encargado de mantenimiento Por favor de prender el aire por acá atrás, por favor Vamos a enviarse para el corazón, parrita Ahí le va, sigamos al dice Tres, cuatro Pero no sé lo que tienes tú, que cuando andas caminando Ahí moviendo las caderas, yo me voy desesperando Enseguida siento cosas, una cierta sensación Y al instante se me para, se me para el corazón Y al instante se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Pero no sé lo que tienes tú, que cuando andas caminando Ahí moviendo las caderas, yo me voy desesperando Enseguida siento cosas, una cierta sensación Y al instante se me para, se me para el corazón Y al instante se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para el corazón A ver, a ver, a ver, a ver, seguimos Con el ritmo de acumen, mis amigos, un desnudo, patito esta noche Que bonito Vamos a ver el bombón para las damitas con mucho cariño La de Monviejo dice Cuando veas que la negra se aborta y menea la cadera que parece el licuador Y es que llegó el bomba Cuando veas que la negra se aborta y menea la cadera que parece el licuador Y es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Visando, rozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Rosando, rozando llegó el bombón Mírala, mírala Nunca no Son morelos Con ti Cuando veas que la negra se aborta y menea la cadera que parece el licuador Y es que llegó el bombón Cuando veas que la negra se aborta y menea la cadera que parece el licuador Y es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón ¡Ea, ea, 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 el viejón, ánimo, sacudelo ¡Ea, ea, 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 e A la bella de mi vida, a la bella de mi amor En el cerro de la fría Hay una vara bendita en el cerro de la fría Hay una vara bendita, la mujer que ahí se sienta Seleva a los señoritas, a la bella de mi vida A la bella de mi amor Se va a cobrar las tablas el gollo Un pajarito volando, se metió en un covento Un pajarito volando, se metió en un covento Y las montas muy contentas, con el pajarito adentro A la bella de mi vida, a la bella de mi amor El nombre marihuana, que quise aprender inglés Porque vino a enamorarse de una grisita mujer Para que la miraba pasar Siempre le decía, ven para Ya que la miraba venir No hallaba ni qué decir Pero llegó otro momento que le dijo que no se va a dar A la bella que tenga que comprender Que como era mexicano, que no hablaba en inglés A lo que poco a poquito lo tenía que aprender Y la brinca lo resumo diferente, yo resumo Amándote querido, te aprenderás a hablar inglés Con que sepas y comprendas y me puedas superar Y nunca ya jamás me vayas a olvidar Brinca, yo te quiero Brinca, ya hace tiempo Brinca, yo te amo Brinca, ven a mi lado El nombre mexicano, que quiso aprender inglés Porque vino a enamorarse de una grisita mujer Para que la miraba pasar Cuando le decía, ven para La que la miraba venir No hallaba ni qué decir Pero llegó otro momento que le dijo que no se va a dar A la bella que tenga que comprender Que como era mexicano, que no hablaba en inglés Pero que poco a poquito lo tenía que aprender Y la brinca lo resumo, que le está yo decir Amándote querido, te aprenderás a hablar inglés Para que sepas y comprendas y me puedas superar Y nunca ya jamás me vayas a olvidar Brinca, yo te quiero Brinca, ya hace tiempo Brinca, yo te amo Brinca, ven a mi lado Sobra, sobra, sobra Ok mis amigos los vamos a escribir con esta Con esta con besita Hoy sí lo seguimos con rancheras ¿Por qué? Para que sigan bailando con mucho gusto Ahorita como acordamos de corrido el ruido ¿Cómo no? Por ahí mis amigos Aquel angelito más de 20 millones de visitas El viejo Se llama El pasito perro lo echamos Con mucho gusto Vamos a bailar Algo que está perro Y de toda la gente ubica la emoción Se mueve muy rico con esta canción Bailando, bailando el pasito perro El centro del norte y de la comanda También de sudeste, también de mitad Bailando, bailando el pasito perro Jamás el pasito, pasito perro Pasito perro, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perro, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perro, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perro, ron Pasito ilusión, son, son Vamos a bailar Algo que está perro Y de toda la gente ubica la emoción Se mueve muy rico con esta canción Bailando, bailando el pasito perro El centro del norte y de la comanda También de sudeste, también de mitad Bailando, bailando el pasito perro Se mueve el pasito, pasito perro Pasito perro, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Gracias mis amigos, que bonito la bailaron Eso es todo Emplecemos con más para el cumpleaños mis amigos Aprovechamos el tiempo porque se nos es corto Sigue más agrupaciones por acá Les damos un saludo con mucho gusto y cariño a todas las agrupaciones Están por acá, ¿sale? Tómale, tómale Vamos a conceder a los grandes amigos por acá Tracito con la Feria y las Flores y seguida la mal cazada Y luego le cambiamos de ritmo Para tocarles un poquito de todo esta tarde noche, ¿sale? Enviamos la Feria y las Flores, viejo Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores No hay cerro que se me empine Ni cuajón que se me atore ¡Ay, no! ¡Denle, suco! ¡Denle, suco! Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola y cinto Y con ella doy consejos A través de la montaña A venir a ver las flores A ver a esa rosa uraña Y el amor de mis amores Ay, si otro quiere cortarla Yo la débil sé primero Y suco que dé cortarla Aunque tenga car dinero Yo la dé ver traslantada En el huerto de mi casa Y si viene al car dinero Pues a ver A ver qué pasa Compleciendo la Feria de las Flores Mis amigos Por el compañero pidió la mano casada Y enseguida le cambiamos el ritmo Aguantamos Le enviamos golpes y besos Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Y respondí que peleamos Más muero de amor Más muero de amor Si no estoy con ella Más muero de amor Hoy estamos juntitos Más muero de amor Y mañana nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando en golpes y besos Y a veces discutimos Y hablamos de mal Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Eso es mi deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama A ser mi locura Y así voy viviendo Queriendo y sufriendo Este amor enfermizo Así me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Solo de Dios A veces discutimos Y hablamos de mal Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Me vuelve a llamar Entre golpes y besos Eso es mi deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama A ser mi locura Y así voy viviendo Queriendo y sufriendo Este amor enfermizo Así me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Otra de las grabaciones Para el cumpleaños Mis amigos Por eso decidimos Ni que fuera tu cumpleaños Pero pues si es Como el primer día Complaciendo Valerio Quintero Ahora pues Pasamos Parita vamos a ver Las meganitas Con gusto y cariño Mis amigos Y después Estamos a ver Un bailador macizo ¿Sale? Con mucho cariño A manera especial Al parrito y al perrote A toda la familia Saludos Que lindo está la mañana Y que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todos los hombres Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz El día nos dio Levantante Con patarra Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con calvines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Suerte la capirotada De aplausos Para el compañero Hacemos la palcazada Adiós la perrita Se tiró a los vicios Por una mujer Se tiró a los vicios Por una casada Y este es el corrido Que lo tiene Ni creer Él no había cumplido Diece años de edad Ella con sus años Caricias y besos Lo hizo consentido Malaya Sopró el maldad Cuando se encontraba Fuera su marido Ella aprovechaba Hacernos amantes Hacernos amantes No soy mamita El joven Crego Que tarde o temprano Sería despreciado Cuando el jovencito Sintió la pasión Ella aprovechaba Su amor Lo imploraba Y la mal casada Te pagó Con decepción Siempre me quedan No ven en caminar Siempre me borracho Cargando botellas Cantando el corrido Pues la tuvo Que matar Ya por todas partes Se canta el corrido De joven De joven Engreido De la mal casada Su noble marido Al ir enterrar A los cuatro vientos La dejo tirada Acabamos la güerita Son para ellos Amigos y amigos Arriba el hola Tengo un amorcito nuevo Que en él me vivo pensando Si me salió el traicionero Me la pasaría llorando Adiós Mis arroyuelos Agua donde venía Adiós Morena mía Dime adiós Porque me voy Amorcito tan chiquito Hasta cuando crecerá Voy a esperar Voy a esperar Ya que crezcas A ver que pasitos da Adiós Mis arroyuelos Agua donde venía Adiós Morena mía Dime adiós Porque me voy Me dejaste y me quisiste Y me volviste a querer Pero para ti Me olvidaste A su batalla Mujer Adiós Mis arroyuelos Agua donde venía Adiós Morena mía Dime adiós Porque me voy Adiós Voy a cantar Un corrido Verdadero Para un amigo Que es alegre Y muy sincero El compagor Vivo por todos Conocido Hoy le relato Lo que el joven Ha vivido Él se pasea Por calle Sanabocó Y así en su carro O en una buena troca En los amores El cleve Es muy discreto Y con las damas Es todo un caballero 2014 Tuvo un accidente Desde febrero Lo lleva en su mente Pero el muchacho Se siente bendecido Porque la virgen Siempre está consigo Ah, qué chula Dijo mi tanda Por allá Teodora Respeta el cariño Te traigo pistola La traigo con ocho tiros Y va con medicatoria Y va con medicatoria Y a mí Y a mí No me cuadra Nada Y va con medicatoria Y va con medicatoria Y va con medicatoria La realeza La realeza Rancera Por ahí Música Marjorita Compadre Yo los pelos Re poquitos Por allá Están también Alten todos mis amigos Vamos hijos de la radio Tiene el perrito por acá Yo creo que no vamos a hacer baile Este conmigo Con tu perrito por acá A próximos años Vamos a cobrar pórtico Por acá Las lágrimas de un recluso Salieron del alma Causaba el gran daño Que se robó la noticia De que ni Culiacán Le han matado a su hermano Era Manuel Torres Félio De clave el catorce Y de ápodo el ondeado Y el que lo llora Es un hombre Muy hombre de nombres Javier Es su hermano Música Octubre trece del doce Poblado soviejo Fuiste el escenario De aquel combate suicida Batalla abusiva De uno contra varios Más de veintiocho soldados Fuertemente armados Contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte De frente valiente Que no nace en diario Vaya se dio pa' la casa Ya no está su raza Y ahí vienen los guachos Y esta vez no vienen solos Vienen codo a codo Con los del gabacho No se preocupen sobrinos Agarren camino Y al rato los guachos Pero antes que se destiran Traiganme comida Y la otra vez no se ha engachado Música A ver aquí es Rafa Caro Con pa' el telefón Música Como han pasado los años Pero sé muy bien Mi nombre han escuchado También deben de saber De todas las hazañas Que este hombre ha logrado Que por los ochenta Que el tallo era el encargado Del mundo del narco Y que forme un imperio Que hasta la fecha Aún sigue dando Música Voy a presentarme mi nombre Rafael Caro Quintero Pregúntenle a sus abuelos Yo sé que más de algunos Lo escuchó en el noticiero Soy considerado El narco de narcos Y el número uno Soy de Sinaloa Proveniente de la Noria Y pa' todo el mundo La cárcel no es pa' siempre Como lo aclaré En aquella entrevista En recuerdo las preguntas Que me estaba haciendo Aquella señorita Yo no conseguí Lo que alcancé a tener Fácil como ella decía Creo que le quedo bien clara La respuesta que le di Nunca es fácil en la vida Con permiso mis amigos Se queda de buenas manos Por ahí la realeza ranchera Chau 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 Chau